Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos, al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Pastor, muy buenos días, pues estamos contentos, agradecidos con el Señor y dándole gracias por esta nueva oportunidad que nos concede en su misericordia, de poder saludarle a usted que ya está en sintonía con nosotros. Qué bueno, muy buenos días para todos, recuerde, esto es Tiempo de Despertar. Esperamos que nos acompañe en los próximos cincuenta y cinco minutos aquí a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, acá donde el aire canta y el frío se siente, estamos junto a la montaña, aquí los pinos casi se doblan aquí encima de nosotros. Bueno, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana, esperamos que ya usted esté de pie o por lo menos ya despierto, o ya se haya levantado, ya esté en su trabajo, o esté rumbo a su trabajo ya en su automóvil o en el transporte público. Gracias por acompañarnos, por estar en contacto con nosotros, tenemos unos teléfonos para que nos marquen. Sí, pastor, en cabina es el 324-4466, y para mensajes o WhatsApp, 4433-2505-68. Entonces, ahí está el 324-4466. Gracias por acompañarnos una vez más, se lo decimos, y felicidades a todos los que cumplen años. Felicidades. Este es el día que hizo el Señor. Así es. Para usted, bendiciones, es el día que nació usted. O algún otro acontecimiento, y que tenga que agradecer a Dios, pues felicidades. Les saludamos con mucho gusto, repórtese con nosotros, y mientras tanto vamos nosotros a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad, alabamos y bendecimos tu nombre, y te damos gracias por tu infinita misericordia. Aquí estamos una vez más, Señor, para darte gracias por todo lo bueno y maravilloso que ha sido, también para pedirte perdón por nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado, mi Señor, pero también, Señor, entendiendo la fidelidad que nos has mostrado a través de los tiempos, y hoy queremos darte gracias por ese perdón, pero también gracias por la vida de cada persona que está en sintonía con nosotros. Bendíceles de una manera especial a aquel que está pasando momentos de prueba o de tribulación en cualquier área de su vida, y que esta mañana tu bendito Espíritu nos traiga revelación, sabiduría, entendimiento de lo alto, y nosotros podamos comprender la Escritura y la palabra que en este día, Señor, tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, pues estamos aquí de inicio de semana, laboral, segundo día de la semana. Gracias por acompañarnos en este nuevo día, y pues de regreso aquí, gracias a Dios por sus vidas, que bueno que están con nosotros. Estos días pasados estuvimos en la Ciudad de México, allá en un congreso muy interesante, tanto en un congreso cristiano, hablando acerca de, o recibiendo más bien enseñanza y oraciones, están en la presencia de Dios. Fueron tres días magníficos, interesantes, jueves, viernes y sábado. Y ahí estuvimos, esto fue, el tema se llamaba, transformados por el Espíritu Santo. Y yo espero que Dios también a usted le haya tratado en estos dos, tres días, con misericordia, porque Dios está hablando al corazón del hombre, al corazón de la gente. Estamos en tiempos difíciles. Sí, la verdad que sí. Y pastor, yo quiero agradecer al Señor por este tiempo que ustedes se dieron en alimentarse a través de estas actividades que pudieron tener. Y nos damos cuenta cómo el Señor estuvo trabajando, estuvo haciendo su obra, y en algún momento podríamos decir que se fueron a descansar, pero no. Bueno, la verdad es que más bien fueron a nutrirse de la palabra de Dios, y que esto es algo que va a beneficiar, no solamente a ustedes, a la iglesia, a la congregación, pero también a la ciudad. Esta ciudad está siendo llena del conocimiento de la palabra de Dios, pero con esa unción, con ese poder y con esa gracia que el Señor está derramando, a través de todas estas cosas que se están haciendo. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por sus vidas de ustedes como pastores, y qué bueno que estamos otra vez aquí, listos para compartir este mensaje. Así es, Felipe y Ram, buenos días Ram. Buen día pastor, mayor auditorio. Gracias a Dios por tu vida. Y sí, efectivamente, pues uno no puede decir, ya lo sé todo, uno no puede decir, lo tengo todo. Siempre hay que estar dispuestos a aprender, siempre hay que estar dispuestos a recibir. Y eso es a lo que fuimos. Entonces, le damos gracias a Dios por la gente que nos recibió por allá, en la Ciudad de México. Fue un tiempo precioso, un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Y estamos listos para comenzar acá lo que Dios tiene esta mañana con nosotros. Entonces, le decía yo que estamos viviendo tiempos difíciles. Sí. Para nadie es una... Para nadie es... 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 ¿Cómo es la palabra? Todo el mundo sabemos. Ajá. No es un secreto. Para nadie es un secreto que los tiempos son difíciles. Yo estaba leyendo ahorita en el periódico de hoy, dice, En esta ciudad, en esta ciudad de Morenia, hay gente en extrema pobreza. Y gente en extrema maldad también. Sí. Inmoralidad. Y la Biblia nos previene, le dice San Pablo a Timoteo, fíjate que en los últimos tiempos habrá gente amadora de sí mismo. Y empiezas a dar una lista ahí de... Pero lo que más me llamó la atención es de gente impía. ¿Qué quiere decir impío? Aquel que no le importa a Dios. Sin piedad. Sin temor a Dios. Sin temor a Dios. Aquella gente que es... Que... Para quien Dios no es nadie importante. Y yo creo que esa es la razón por la que estos tiempos malos están creciendo. Sí. Y dice, y esto va a ser al final de los tiempos. Entonces, los finales de los tiempos están llegando. Y no crea que esto es aislado. No, esto es un plan. Y un plan mundial. Sí. Los famosos, este... ¿Cómo se llama? Dictados del Fondo Monetario Internacional. Que le prestan dinero a todas las naciones, pero mientras se plieguen a sus... A sus... Lineamientos. Lineamientos. Como el famoso... Estas gentes que están promoviendo las leyes inmorales. El aborto. Sí. Los matrimonios raros que no están instituidos por Dios. Y que son situaciones que al final de cuentas nos van a traer consecuencias muy duras, muy difíciles. ¿Por qué? Y bueno, muchas veces nos hemos preguntado el por qué de todo esto. Pero todo esto tiene un propósito y algo establecido en la palabra de Dios. Así es. Y a nosotros, ¿qué nos toca hacer? Porque, bueno, pues... Ok, el diagnóstico ya está hecho. Sí. 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 Y lo sabemos, tenemos que anunciar. Y dos, tenemos que interceder. Sí. Es delante de Dios y clamar por esta nación, por esta ciudad, por nuestras familias, por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos toca hacer. Y ya, este, a raíz de esto, y pensando en esto, tenemos una pequeña historia ahí en la Biblia, en el capítulo 4 del libro de Esther, dice, dice este capítulo 4, pues no sé si leer un poquito desde los primeros dos versículos, ¿qué dice? Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Dice, clamaba a Dios. Y dice Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Es decir, pregunta, ora, grita, espera, ¿sí? Entonces dice, clama a mí y dice Dios y yo les voy a responder. Esta es la acción que nos toca hacer. Esto es lo que nos toca hacer en este tiempo, clamar a Dios, orar, ¿sí? Ponernos en contacto con Dios. Y si dice en el versículo 15 del capítulo 3 de ahí de Esther Ram, estás ahí, dice en el versículo 15, y salieron. Dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Estaba conmovida. Las autoridades se sienten a beber, dice. Y las autoridades no hacen caso, no se dan cuenta. Bueno, lo más seguro es que se dan cuenta, pero no les interesa. Sí, eso. Acabamos de decir que en los postreros tiempos, gente soberbia, orgullosa, amadores de sí mismos, yoyistas, egoístas, son los que están gobernando nuestra nación. Y era lo que estaba pasando en aquel entonces, pero se había dictado una ley, una ley que afectaba al pueblo judío. Al pueblo judío. Y cuando hoy se dictan leyes que afectan al pueblo cristiano o al pueblo creyente en Dios, ya no vamos a decir evangélico, no, no, vamos a decir al pueblo que cree. A la sociedad. Así, a la sociedad. Fíjese, y nos quedamos callados. Y no hacemos nada. Y por el contrario, en nuestra soberbia y en nuestra anarquía y en nuestra rebelión, apoyamos a gente, a gente que hoy, hoy está destruyendo la sociedad. Sí. Con sus leyes, diputados y senadores que nosotros mismos pusimos en nuestra rebeldía. Ah, no, es que ya no queremos, que estamos hasta aquí. Y ahora, ¿y ahora qué pasó? La vil, la anarquía. Sí. Sí. Entonces, me dijo alguien, ¿qué está pasando en México? Me decía un amigo. Me dice, están en la vil street. ¿Sabes cuál es la vil street? En la vil calle. En la vil calle. Sí. Sí. Entonces, dice, porque no puedo entender, me decía, me decía, no puedo entender que estén apropando esas leyes. Y que estén dictando esas leyes y que todavía les estén aplaudiendo. Eso es lo más triste. Y que los estén defendiendo a nivel de redes sociales. Tampoco. Es bueno que se le esté vilipendiando a nadie. Pero, oiga, ¿qué está pasando? Mire, dice este versículo ya en el 1, dice, pues, Mardoqueo se puso triste. ¿Quién era Mardoqueo? ¿El tío de Ester? Era el tío de la reina Ester. De la reina Ester. Era un judío que amaba a su pueblo y que amaba a Dios. Sí. Estas dos cosas son importantes, queridos amigos. Amar a Dios, en primer lugar, y amar a su pueblo. Usted ama a su familia. Usted ama a su ciudad. Usted ama a su nación. Esto es porque ha permitido que pase todo esto. ¿Por qué no se ha puesto de rodillas delante de Dios? ¿Por qué no está clamando delante de Dios? Porque eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Y dice, en el versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de silicio. Ajá. Después cuenta la historia hasta que le llega el mensaje. A la reina Ester, a quien podría, de alguna manera, ayudarle. Y eso es lo que nosotros tenemos esta mañana que hacer. Usted y yo somos los que tenemos que clamar. Usted y yo estamos en lugar de Ester. No espere que venga una reina del cielo o alguien... No, 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 no. Ester y yo somos los que tenemos que clamar esta mañana. Porque Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambies. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Nueve, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias, buenos días. Gracias por sintonizarnos. Buenos días a todos los que ya están despiertos, ya se levantaron o ya están trabajando. O va usted rumbo a su trabajo o a llevar niños a la escuela. Que muchos trabajamos de transporte escolar. O no, o no, mi estimado Ram. Así es. Yo ya me siento como Uber. Ya te piden la hora, papá. Sí, ya, muévete. O la otra, ¿no? Este, ay, ¿por qué tan rápido? Dios les bendiga a todos los chafés. Todos los papás que llevan niños a la escuela. O a las mamás, porque muchas mamás son las que les llevan. Sí. Así es de que, pues felicidades a todos. Ánimo, buen día. Esto es Tiempo de Despertar. Levántese con una actitud positiva, esperándolo mejor. Y obviamente en el nombre de Cristo. Así es, sí. Sí, sí. Si usted no se levanta en el nombre de Cristo Jesús, este, no sé qué, no sé cómo le va a ir. Es un problema. Ese ya es otro problema, sí. Y es su problema. Tenemos esta mañana, saludos, mi estimado Felipe. Sí, vamos a saludar a la señora Aurora Ruiz Martínez, que cumplió años el día de ayer. Felicidades. Es sobrina de la señora Salud Cano, a la cual felicitamos en esta mañana. También saludamos a Juan José Franco Cabello, que nos está escuchando y que ayer nos visitó. Estuvo ahí con nosotros. Sí, saludos, Juan José. Ánimo. María Esther Aguilar Zamudio y también a René Martínez y la gente que nos escucha en Atizapán de Zaragoza. Saludos también a la señora Salud Alejo y Pedrito. Muchas gracias. Gracias a Dios por sus vidas. ¿A quién más, mi estimado Ram? Tenemos saludos para Daniela Cázares, para Mari Juárez, para Juana Carmen, para Ángel Sotero y su esposa Ofelia Cortés, para María del Lourdes Santos, José Torres Sánchez y José Guadalupe Juárez Cisneros. Así es. Bendiciones. Bendiciones y saludos. En la Ciudad de México, me dijo alguien, yo soy de Iztapalapa. Bueno, la señora Lara, bendiciones. Ánimo, buen día, Dios es bueno. Y saludos a todos los de la región conurbada, a nuestros amigos, o no conocimos a varias personas, pastores de Coacalco, de Guadalajara, Jalisco, de Mexicali, Baja California, de donde más, de muchos, muchos, de ahí precisamente de Atizapán, Atizapán de Zaragoza. Un saludo, estuvimos en Tlanepantla, es una ciudad industrial, muy industrial, es parte de la zona conurbana del Distrito Federal, bueno, ya no se llama Distrito Federal, de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Y bueno, pues, gracias a Dios por todas esas personas que estuvieron con nosotros, nuestro amigo Natán de Tampico, a quien enviamos un saludo. Y, este, al Pastor Nico, que estaba por allá también, este, de Campeche, un saludo a la gente de Campeche también. Muchísima gente de diferentes lugares, de Acapulco. Lo siento que nos invitaron al Congreso de Acapulco. Pues iremos a salir. Pues sí, vamos. Tú conoces bien Acapulco, ¿no? Viví en Acapulco. ¡Wow! Pero se aburre uno del mar, Pastor. Sí, sí. No, es que, de todo se aburre uno. Hasta comer pollo todos los días. Hasta comer pollo. Al rato ya siente que el sal nalas. Saludos, gracias. Vamos a lo que estamos aquí. Capítulo 4 del libro de Esther, en el versículo, bueno, vámonos hasta el 13, ¿sí? Porque le cuento la historia de estos versículos, entre comillas. Ahí dice que Mardoqueo fue al palacio y le manda un recadito a su sobrina, que era la reina. Y le dice, pues, necesitamos que nos apoyes. Porque esta ley, este edicto ya está. Ya está en funciones. Dice, ya se sentaron. Ya lo aprobaron. Ya lo aprobaron. En la Cámara de Diputados y en la... Ya. Sí, está. El decreto, porque hasta cierto punto fue un decreto igual que los de ahora, ¿sí? Entonces dice, en el versículo 13, ¿qué dicen? Entonces... Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, le dice, mira, yo sé que eres la esposa del rey. Y tú piensas que por estar allí y por ser la reina, te vas a salvar. Porque este edicto, esta ley, viene contra todos los judíos. Y aunque tú eres, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si vas a escapar de esa situación. El versículo 14, Mr. Mardo. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Miren, esto es lo que nos pasa a nosotros. Y yo le dije que, ¿qué nos toca hacer esto precisamente? O sea, el diagnóstico ya está hecho. Es más, hasta los pronósticos ya están. Cuando uno va al médico, lo primero que le pregunta es, ¿qué le pasa? Me siento mal. ¿Y qué siente mal? Pues, pues, mire, es que me duele la cabeza, o tengo fiebre, o estoy vomitando, o tengo diarrea. Ah, ya anda mal de la panza. Diagnóstico. Ya, 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 con eso ya no le siga más. Anda mal de la panza. ¿Sí? Y entonces, el diagnóstico. Malo de la panza. Bueno, no, no. Le ponemos el diagnóstico médico, ¿no? Gastroenteritis aguda. Y entonces, este, ahora viene, después de hacer, ¿qué hace? Ya tienes el diagnóstico, ¿ahora qué hay que hacer? La receta. La receta. La receta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo le dice aquí, Mardo, ¿qué va a su sobrina? Mira, el diagnóstico es este. Sí. Sí. Y es más, cuando uno tiene el diagnóstico, dice, pues ya casi está el pronóstico, porque dice, va a tardar como un mes, como tres días, como cinco días en que se le quite. ¿Sí? Y naturalmente, se llama historia natural de la enfermedad, este, va a durar tanto. Pero si usted se cuida, se toma esto y esto, puede durar menos su problema. Es más, esta tarde ya va a estar bien. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué médico! Sí. Vaya con los pediatras buenos. Entonces, ese es el caso. Ya tenemos un diagnóstico y un pronóstico, pero entonces hay que hacer una receta que nos va a llevar a la acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hace el enfermo? Va, como dijiste tú, va a la farmacia. A la farmacia. Y compra la medicina. Pero, si la compra, ¿ya se curó? No. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tomársela. Tomársela y seguir de acuerdo a las indicaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. De acuerdo a las indicaciones de Dios, tenemos que tomar una acción. Mire, leemos ese versículo 14 otra vez. Dice, porque si callas. ¿Sí qué? Si callas. Si callas. Dice, absolutamente. Es decir, si no dices nada, tú dices, no, pues a mí no me toca. ¿Cuántos decidos? Sí. A mí no me toca. Ay, que lo hagan ellos. Es más, usted dice, no, pues eso es trabajo para los pastores o para los sacerdotes o para los ministros. Por supuesto. Pero a nosotros, no, nosotros déjenos andar acá en el Chupirul y eso. Sí. Y pan y circo. Sí. Y ahí tienen el circo. ¿Sí? ¿Cuál es el circo? El fútbol. El béisbol. O sea, todo lo que nos distrae. Todo lo que llama la atención antes que a Dios. Pues, que nos quita de pensar, de buscar de Dios. A lo mejor puede ser algo bueno. No estoy diciendo que sea malo. Puede ser algo bueno. Pero, lo pone usted antes que des. No, es que yo tengo que trabajar el domingo, pastor. Todo el día. Por eso no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué no hace un culto o un servicio los lunes? Pues, tampoco iría. Tampoco iría, porque va a decir, no, no sé. ¿Sí? Él dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, ya no va a haber, ya no va a haber otros tiempos. Acabamos de ver, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, en estos tiempos. ¿Qué dice ahí el versículo 1? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días de los que está hablando la Biblia, queridos amigos. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Lo dijimos semanas pasadas. Es el tiempo de volvernos hacia Dios, lo dijimos en otros días también. Y lo repetimos ahora. No, no, no. Sí, estamos viviendo tiempos finales. Ahora, dice, porque si callas absolutamente en estos tiempos, en este tiempo, respiro y liberación. ¡Wow! Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Más tú y la casa de tu padre, ¿qué? Pereceréis. ¡Vámonos! ¡Vámonos! O sea, usted y yo tenemos ahora la oportunidad de pararnos en la brecha. Que hay que... Ahorita le explico esto. Lo que dice allá en el libro de Ezequiel, el capítulo 30, 22 o 22, 30. Pararnos en la brecha. ¿Por qué? Porque necesitamos clamar a Dios. ¡Clama a mí! Y yo te responderé. Te responderé. Y dice, porque si callas absolutamente, no dices nada, ni haces nada. Yo aquí calladito me veo mejor. Dice, en este tiempo, respiro y liberación. Hace 20 años, hace 20 años, yo escuché este mensaje. Estaba en Ciudad Juárez, en un congreso de hombre a hombre. No sé si alguna vez lo oyeron hablar de ese congreso. Sí, fue el que ha ido, pero el que hacían en... Irapuato. Irapuato. Estos fueron los primeros allá en 98, bueno, por ahí en el siglo pasado. Sí. Yo apenas iba en la primaria. Ah, ya, calma. Sí, sí, sí. ¿Cuál primaria? Sí, sí, sí. Bueno, este, le decía yo, oí este mensaje de un hombre de Dios y dijo, respiro y liberación vendrá de otra parte si tú no haces lo que a ti te toca hacer en este tiempo. Le dijo, vendrá de otra parte, ¿sí? O de alguna otra parte. Dios va a levantar otra persona, otro hombre, otra mujer. Pero tú y tu casa pereceréis. Sí, es decir, tú y tu casa vas a desaparecer. Van a ser acabados. Porque Dios, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. No, no, no. Dios no es un perdedor. Respiro y liberación vendrá de otra parte. Dios va a usar a otros o a otras personas. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Él tiene para esta nación. Porque esto no es el final. No. Esto no es el final. Aunque son los tiempos finales, el final, Dios es el vencedor. Así es. Sí. Y dice, más tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Sí. O sea, es una pregunta. ¿Y no crees que para esta hora Dios te escogió? Porque tú no naciste allá en Jerusalén. No, no, no. Naciste aquí en la cautividad. Y eres hermosa. Y eres la reina. Sí. Usted, querida amiga, nació en este tiempo. En esta nación. O por lo menos en esta temporada. Para este tiempo usted nació. Se lo digo de corazón. Dios la hizo a usted para este tiempo. Y a usted también, querido amigo. Dios nos hizo nacer en este tiempo con un propósito. Pero, ¿qué estamos haciendo? No estamos tomando la responsabilidad que nos toca. Porque somos muy fáciles de decir, bueno, pues hay que lo haga otro, ¿no? Pero Dios nos está demandando a nosotros. Y seremos demandados de lo que Dios nos mandó a hacer. Así que, dice, respiro y liberación vendrá de otra parte. Y quién sabe si tú naciste para este tiempo. Yo me pregunto, ¿por qué no nació usted en la época de la revolución? Y traía chicos bigototes y el gorrote. Sí. Imagínate agarrándose con sus bigototes y ese... De alacranados. Sí. Sí. Es medio carranza. Y, no, ¿por qué no nacimos allá en tiempos de la colonia? Sí. O un poquito antes. Allá andaban tunga, tunga, tunga. No nacimos para este tiempo. Usted nació para este tiempo. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñenos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, 2273. Jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Queridos amigos, para esta hora hemos llegado. Para este tiempo nació usted. Y yo también. Sí. Nacimos para este tiempo. Por la gracia de Dios. Así que, contentos, felices. Porque Dios, no, Dios ya nos tenía escogidos para este tiempo. Apartados para este tiempo. Y usted es parte de ese equipo de Dios, el equipo del Señor. No, si usted está escuchando este programa, es porque Dios tiene algo con usted. O usted tiene algo con Dios. Es lo maravilloso. Yo quiero saludar a todos los que asistieron ayer a Fuente de Vida. Nuestra congregación estuvo, la verdad, muy concurrido los servicios. Muy buena asistencia. Muy, muy buena asistencia. Prácticamente llenos los cuatro servicios. Y yo le doy gracias a Dios por los madrugadores. Los de las 6 de la mañana. Oh, muy buena asistencia, pastor. Creo que Dios está trabajando de una manera muy especial con el pueblo, con su pueblo. Y digo, principalmente ahorita lo vemos en Fuente de Vida. Y nos da muchísimo gusto por ello. Sí, me decían allá en el Ciudad de México, algunos pastores, este, que me preguntaron, ¿y a quién son los servicios en Morelia? Digo, ¿a las 6 de la mañana, el primero? Y dice, no, están locos ustedes. No, dice, ¿de verás tienen el servicio al 6? Sí, es normal. Y se llama Amaneciendo con Dios. Ese es nuestro servicio primero, Amaneciendo con Dios. Porque si todavía no amanece, y ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Y Amaneciendo con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Sí. Así que les saludo a todos los que se hicieron ayer. Muchas gracias. Y él se nos olvidó saludar a las personas que nos visitaban. Pero bueno, Dios los bendiga, Dios los conoce. Así es. Y quiero enviar un saludo para José Guadalupe Gómez Cisneros, quien más, este, Yadira Ceja Pérez, el profesor Jorge, bendiciones para don Armando Aguirre, la familia Lobato Gaona, este, Fernando González, mi amigo el contador, gracias por escucharnos. Y a los que manejan la ruta café, don Rafael y su hijo también, bendiciones, y a nuestros amigos en Toluca, bendiciones, en todo el Estado de México, me dijeron ayer, los escuchamos aquí en, en este, en Tecámac, y ya más o menos me di una orientadita otra vez de cómo está la Ciudad de México, este, porque ya tenía mucho tiempo que no estaba yo en la Ciudad de México. Bendiciones a todos. Sí. ¿Tienes más saludos? Sí, pastor, vamos a saludar a la gente que nos escucha en Cancún, Quintana Roo, especialmente a la familia Galicia Martínez, a don Mario Galicia, y a la mamá Oti, también a Marta Soria Lara, que está cumpliendo años, felicidades, Pablo Molina, de la Ruta Roja 4, a Ofelia Solís, a Carmelita Colín, y el maestro Manuel, también a su hijo Manuel, y Diana, bendiciones. Y a los de la Ruta Azul, porque me van a regañar. La Ruta Azul. Bendiciones. Ruta Naranja. No todas, pues, pero, 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 este, 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 estas personas de la Ruta Azul todos los días nos, no se comunican con nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Estamos hablando, pues, estamos hablando, entonces, de lo que Dios nos ha puesto como una responsabilidad para este tiempo, como decía este, la cáncer de Marcela Gándara, sí, para este tiempo nací, y para este tiempo he llegado, para este tiempo hemos venido a esta tierra, porque Dios nos puso. Bueno, no, no, no. No, no, yo prefiero, prefiero haber, prefiero haber nacido, este, allá, eh, 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 en Paris, no, no, no se cree, no, no, pero nacimos donde, donde Dios hizo. Y nos ha puesto donde Dios ha querido, y espero que usted se dé cuenta de eso, y dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, le dijo el tío a Esther, y mire la respuesta de Esther, en capítulo 4, versículo 15, dice. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, día y noche, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Wow, mire, eso se llama compromiso, eso se llama actitud, y dice, que le respondió a su tío, mira, vayan, dígale a mi tío que haga lo que le toca a él, que va a hacer, ustedes van a ayunar y a orar, tres días, yo también lo voy a hacer, dice ella, y voy a entrar hasta la presencia del rey, pero si el rey no le llamaba, podía morir, y Esther al tercer día fue a ver al rey, a presentarse al rey, con una petición e intercesión por el pueblo judío, y fíjese lo que dijo, al final de este versículo, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Wow, lo traduzco de otra forma, y si muero, que me muera. Sí, no, no, eso es actitud, sabe que necesitamos tener una actitud para este tiempo de compromiso con nuestro país, con nuestra nación, con nuestro estado, con nuestra ciudad, con nuestra familia, y con nosotros mismos, delante de Dios, y decirle, Señor, actúa, ya estamos hartos, Señor, el diablo se ha levantado para golpear esta nación de una o de otra forma, el enemigo ha estado haciendo barbaridad y media destrozos en las familias, hoy hay familias destrozadas, hoy hay hombres y mujeres perdidos, no saben qué hacer, hijos abandonados, no, 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 esto está triste, pero sabes, hay una oportunidad, todavía no se ha acabado, y dice, clama a mí, y yo te responderé, y este es el tiempo de clamar a Dios, y si en el intento, perecemos, qué importa, si morimos luchando, y sabes qué, te voy a decir una cosa, yo creo que todos deberíamos tener este mismo pensar de la reina Esther, y si perezco, que perezca, porque de una cosa estoy seguro, que Dios nos puso en este tiempo, y para este tiempo, el salmo 71, el versículo, creo que es el 10, se lo voy a leer, porque me impresiona ese salmo de hace muchos años, hay un canto de Marino que dice, y si ya estoy viejo, cada vez quiero seguir predicando de Dios, el versículo del salmo 71, el que le digo, es este, se me perdió por aquí, creo que es el 10, se lo leo, dice, mi boca publicará tu justicia, es el versículo 15, y tus hechos de salvación, todo el día, aunque no sé su número, y se me perdió este texto, pero se lo voy a leer, el 15 dice, mi boca publicará tu justicia, y tus hechos de salvación, todo el día, aunque no sé su número, vendría a los hechos poderosos de Dios, el Señor, y haré memoria de tu justicia, de la tuya. Mira, dice el versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Querido amigo, esto es para nosotros, esto es para aquel que se ha comprometido con Dios, aunque un día lleguemos a ser grandes, a ser ancianos, y si hay alguien que me está escuchando, esto es para usted. Dios, 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 te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano, y que nos bendigas cualquier situación en la que pasemos, y como Esther, si perezco, que perezca, Pero para este tiempo Tú nos has llamado Para este tiempo Tú nos has apartado Dios te damos gracias Porque en esta mañana Hemos oído tu palabra Y tu palabra es poderosa Para cambiar y transformar vidas Querido amigo o amiga Si usted nunca le ha reconocido a Cristo Como su Salvador Hoy hágalo y dígale Señor Jesús Me arrepiento de todos mis pecados Te pido perdón Te pido misericordia Yo sé que Tú moriste en una cruz Que resucitaste Que estás vivo Y porque Tú vives Yo vivo también Señor Te pido misericordia Ven a mi corazón Dios Te reconozco como mi Señor y mi Salvador Envía a Tu Espíritu Santo sobre mí Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Si usted ha hecho esta oración Hoy hay fiesta en el cielo Porque la palabra dice que La palabra de Dios La Biblia dice Que cuando un pecador Se arrepiente Hay fiesta en el cielo Y hoy sé que ha habido Más de uno Que se ha arrepentido Y por tanto Creo que Hemos hecho fiesta en el cielo Gracias queridos amigos Por haber estado con nosotros Esta mañana Dios es maravillosamente bueno Y una cosa estoy seguro Que lo mejor de su vida Está por venir Pero en Cristo Jesús Quieres darle gracias a Dios Si y bueno Yo quiero darle gracias a Dios Pero también recordarle esta mañana Que sobre nosotros está una responsabilidad Es clamar por nuestra nación Y que esto es importante Que nosotros busquemos Volteemos nuestros ojos a Dios Y en medio de esta situación Busquemos como sociedad Como país Interceder por nuestra nación Así es Hay que hacer algo Hay que hacer Fíjese que El día 7 de noviembre Digo de noviembre De diciembre Vamos a En Fuente de Vida Vamos a hacer un desayuno Para mujeres Ah si Si Y le pedimos Que usted vaya a inscribirse Allí a Fuente de Vida Los jueves o domingos Este próximo jueves El cupo es limitado Solamente 300 mujeres Por el espacio Si por el espacio Pero que es lo interesante Híjole Híjole Es que Uno ya no Ya Como No llega No puede captar Lo inmenso De la manifestación de Dios Es que es algo interesante Y que tiene usted Que verlo personalmente Porque no se lo podemos describir Es algo maravilloso Lo que Dios está haciendo En nuestros días Lo mejor va a decir alguno Es que no se va a cobrar Es que Híjole Es que a veces nos vamos por eso Pastor Porque Nos enfocamos en lo material Pero Pero tenemos que ir a buscarlo Lo más importante Lo espiritual Lo que el Señor nos puede dar O sea Puede venir muchísimas cosas gratis Y no las vamos a valorar Es que este es uno de los problemas que tenemos Lo que no cuesta No lo valoramos Así es Sí Pero ahora Gracias a Dios Ajá Gracias a Dios Porque hoy tenemos esta bendición Y que viene del cielo Y le esperamos Querida amiga Anótese Allá En Fuente de Vida Dios les bendiga A todos Nos despedimos Bendiciones para todos Hasta mañana Sean felices Sonrían la vida Es bella en Cristo Jesús Hasta pronto Por hoy es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos en nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar